Incautar un centavo a los rusos podría ser letal para Europa. Moscú alista las represalias que tomará si sus fondos congelados por el viejo continente son usados para apoyar a Ucrania. Y es que los banqueros europeos han empezado a advertir a sus gobiernos que Vladimir Putin no está jugando. Lo que vas a escuchar pasó exactamente en Italia. Un personaje de nombre Fabio Panetta ha hecho la declaración desde su rol como gobernador del banco central de su país. El G7 la pasará muy mal, han dicho desde la nación europea. No es exagerado decir que los rusos podrían liquidar al dólar y al euro si así se lo proponen. No provoquen al oso. Los detalles a continuación. Surgen nuevas voces que llaman a reconsiderar la idea de incautar los fondos rusos congelados en Europa y en especial las que instan a ni siquiera intentar enviarlas a Kiev para ayudar a comprar armas o reconstruir el país en medio del conflicto antirruso que se desarrolla en el este ucraniano. Ya Moscú ha advertido repetidamente que cualquier intento de confiscar sus activos retenidos en los principales bancos del viejo continente constituye una expropiación ilegal y una violación del derecho internacional. Pero llama la atención que a políticos y expertos se han unido hoy los propios banqueros. En las últimas horas ha sido el gobernador del Banco Central de Italia, Fabio Panetta, quien ha advertido sobre las ramificaciones de gran alcance que tendrán los planes de la Unión Europea y el G7 de apoderarse de las ganancias de los activos financieros rusos. Y ello viene como resultado del reciente anuncio de Bruselas, que informó con bombos y platillos al gobierno de Volodymyr Zelensky que le enviará más de 600 millones de dólares de intereses generados por el dinero ruso a las fuerzas armadas ucranianas para que éstas prosigan con su hostilidad contra el Kremlin. Por tal razón, el italiano Fabio Panetta señaló, las relaciones internacionales no dan lugar a improvisaciones, por lo que convertir una moneda o dos como el dólar y el euro en armas financieras para atacar la economía rusa reduce inevitablemente su atractivo y fomenta el surgimiento de alternativas. Se refirió así al impulso que han recibido el rublo ruso y el yuan chino en el hemisferio oriental, a raíz de las sanciones que se han impuesto a Moscú. Es que con las medidas coercitivas se ha decomisado a Rusia el equivalente a 287 mil millones de dólares depositados en bancos, o en activos tasados de cualquier índole, en Bruselas y Suiza mayormente, o en entes financieros de Japón, Canadá y la potencia del norte. Ello, según Panetta, ha dado pie al creciente uso del yuan en las transacciones comerciales entre China y Rusia, que lo considera un ejemplo muy contundente de sus advertencias. Y es que Pekín lleva meses promoviendo el uso de su moneda en países afectados por las sanciones internacionales que impulsa Washington. El jefe del Banco Central italiano, Fabio Panetta, se refirió a los planes de la Unión Europea de transferir fondos rusos congelados a Ucrania. Y no es el único, pues otros funcionarios del viejo continente comentaron haber considerado el peligro de estos planes, informó el medio británico especializado Financial Times. También han resaltado las amenazas rusas. Citan palabras de Dmitry Virischewski, director del Departamento de Cooperación Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, quien dijo a la prensa que el presidente Vladimir Putin responderá de la misma manera si Occidente confisca los activos rusos congelados. Por supuesto, nos veremos obligados a actuar recíprocamente si se confiscan los activos rusos o parte de ellos, diré que el Ministerio de Finanzas y el Banco de Rusia ya tienen calculada la cantidad de fondos que estarían sujetos a nuestras medidas económicas especiales de represalia, dijo Virischewski. Y aunque el funcionario no aportó la cifra específica, expertos han hecho sus sumatorias con datos abiertos aportados por el gobierno ruso. Cabe decir que coinciden con el londinense Financial Times cuando dicen que Rusia posee actualmente unos 288 mil millones de dólares en activos extranjeros, mil millones más que los que Occidente amenaza con confiscar. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que cualquier posible medida de los países occidentales para utilizar los activos congelados de Rusia para ayudar a Ucrania sin duda traerá repercusiones similares desde el territorio siberiano. Aquellos que están tratando de iniciar esto y aquellos que lo implementen deben entender que Rusia nunca dejará en paz a quienes lo hicieron, y constantemente ejercerá su derecho a una batalla legal a nivel internacional, nacional o de otro tipo, enfatizó Peskov. Añadió, tanto los europeos como la Casa Blanca deben entender muy bien, habrá consecuencias legales para quienes lo iniciaron y para quienes lo implementaron. El año pasado, el propio presidente ruso Vladimir Putin calificó la incautación de activos por parte de Occidente como un negocio indecoroso y destacó, robar activos ajenos nunca ha beneficiado a nadie. La potencia norteamericana y sus aliados europeos implementaron amplias sanciones contra Moscú después de que Rusia lanzó su operación militar especial en Ucrania, en respuesta al exterminio fascista de las fuerzas ucranianas contra los rusoparlantes que habitaban en las repúblicas de Donetsk y Lugansk en la región del Donbass. Como resultado, cientos de miles de millones de dólares en activos rusos quedaron atrapados en Occidente. La mayoría de los fondos rusos inmovilizados, aproximadamente 232.000 millones de dólares, se encuentran en Bruselas, incluidos efectivo y bonos gubernamentales denominados en euros, dólares y otras monedas. Recientemente, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, afirmó que Bruselas está trabajando en una propuesta para utilizar los beneficios generados por los activos de Rusia para ayudar al régimen de Kiev. Afirmó que los ministros de Finanzas estaban avanzando hacia una propuesta real. El caso es que los expertos afirman que eso no es más que una ilusión. Utilizar los beneficios de los activos congelados para embargarlos es tan imposible como hacerlo. Así afirmó Dmitry Golubovsky, analista de la empresa rusa Casa de la Moneda de Oro, quien añadió que eso sería una absoluta violación de los derechos de propiedad y no existen mecanismos legales en la Unión Europea para llevarlo a cabo. Para complicar aún más las cosas, el intento de apoderarse de los activos estatales rusos o de los ingresos generados por estos activos coloca al bloque comunitario en una situación jurídica muy complicada. Según Jackis Sapir, director de la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París. De hecho, si los activos pertenecen legalmente al Estado ruso, habrá que demostrar que este es un Estado fallido, algo imposible, dijo Sapir. Si los activos pertenecen a personas privadas, se necesita una condena legal contra estas personas. Si no se pueden hacer ambas cosas y se quitan los ingresos para desviarlos a Ucrania, esto es nada menos que un robo. Es acá donde los temores del jefe del Banco Central italiano coinciden con los de Jackis Sapir. Si Bruselas implementa una estrategia legal para acometer un robo, la reputación financiera de la Unión Europea se arruinaría entre los países no occidentales. Así, los inversores árabes, indios y chinos que sostienen buena parte de la economía de la región, recurrirán en masa a hacer negocios con otras divisas, como el rublo o el chuan chino. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande